Y vamos con un nuevo capítulo de la serie reaccionando a todos los trailer demos de Genshin Impact con su voz en japonés Y colocándolos en una tier list como estarán viendo en pantalla Como siempre ya saben en la descripción del video les dejo los videos anteriores por si quieren verlo luego de ver este Y ver como hemos ido armando esta tier list junto con sus respectivos trailer demos Y nada, dicho todo esto para no alargar mucho más la introducción vamos a darle con el primer trailer del día de hoy Vamos con el trailer de Shiganoin Heisu A ver que tal estaba este trailer Hay un perrito, hay un gatito, ya está, sumo puntos Bueno, por empezar Ese violín, creo que era un violín Me gustó mucho Sí, el violín Dios Qué bueno ese violín y más ahí cuando rompe la música Me gustó muchísimo El primer personaje que reparte puñetazos y patadas como un campeón Y más perritos, cómo no Y más perritos, cómo no Esta parte Qué bueno que está En fin, hecho la tontería vamos a la tier list Y bien, siendo sinceros, aunque me gustó bastante la música Y bueno, el personaje en sí me gusta bastante Encima lo conseguimos recientemente en las tiradas que subí al canal anteriormente Que si no las vieron las pueden ir a ver cuando termine este video Ahí lo dejo Tiradas por Papu Alhaisen Pero bueno, si bien me gustó la música Pero bueno, si bien me gustó la música Me gustó un montón el personaje He de decir que viéndolo bien el trailer El trailer, las imágenes y demás ha sido todo dentro de lo que sería el gameplay Y no ha habido mucho, cómo decirlo Como en el trailer demo de Fischer, por ejemplo Que teníamos una pequeña animación O incluso en el trailer demo de Cookie Que aparte de la música teníamos alguna que otra visual más trabajada Lo de Heysu fue más simple, podremos decir A pesar de que me gustó mucho la música Por lo cual, creo yo que vamos a colocarlo en un lugar bastante adecuado para él Teniendo en cuenta esas cosas Y vamos hacia adelante O detrás de Junjin Porque Junjin también tuvo un poquito más de trabajo en su trailer demo Si mal no recuerdo Bueno, por muy, muy, muy poquito lo vamos a colocar detrás del de Junjin A pesar de que en el ITG hay su... Me gusta más la música Flaquean un poquito más el resto de cosas, diría yo Así que bueno, ahí se va a quedar Ahora sí, hecho esto, vamos con el siguiente trailer demo Y ojito con el video que vamos a ver a continuación Porque empezamos a adentrarnos en Sumeru Con los personajes nuevos que llegaron en esta versión 3.0 Bueno, en esta versión, en esta versión bastante pasada Vamos a decir para aclarar Pero empezamos a adentrarnos en Sumeru Y el primer personaje que nos viene a deleitar con su trailer Es la señorita Kolei Vamos a darle Qué cute la voz de Kolei Y la música del trailer demo, ¿cierto? De entrada ya puedo decir que me encanta la música del trailer demo Y ya les digo el porqué Me encanta Es muy buena Bonitas transiciones Y por qué digo que me gusta Pues bien La música me gusta un montón Qué buena que está Me gusta un montón porque básicamente Tignari Para quienes no lo sepan Y esto lo dije la primera vez que reaccionamos al trailer Cuando salió en su día Y es que la música me recuerda muchísimo Y quienes hayan jugado el Sonic 1 Del viejo de la Sega Genesis Lo sabrán o lo recordarán Pero la música recuerda muchísimo a lo que es La zona esta de Spring Yard Zone Es más, lo voy a poner un segundito Espero no me salte copyright Pero a ver si lo encuentro Así que nada, lo pongo Me recuerda un poquito a esta música La verdad, el ritmo que tiene Obviamente acá se escucha diferente Porque está en 8 beats y demás Bueno, o 16 beats No me acuerdo Pero el ritmo que tiene Me recuerda mucho a esto No sé ustedes Pero a mí me lo recordó La primera vez que escuché ese trailer Y nada Vamos con la tier lista Ahora sí Y bien, el trailer de Kolei Ha estado bastante bien Bastante bien Para ser de 4 estrellas Ha tenido bastante más trabajo Y bueno A ver, en parte es porque Ha sido el primer personaje Que salió de Sumeru A pesar de ser de 4 estrellas Creo que le quisieron meter Un poquito más de presupuesto Por ese aliciente Vamos a decir Así que bueno La música me gustó muchísimo La verdad Creo que se notó Y bueno Vamos a colocarlo En un posicionamiento Que a ver Dónde podría ser Que le quede bien Miren Creo que va a pasar Algo similar Que con lo de Kuki Por no decir Que casi lo mismo Y es que A pesar de que Antes del trailer de Kuki Tenemos trailer De 5 estrellas Como el de Kokomi El de Benti Y demás Que han tenido Un poquito más De trabajo visual Obviamente algunos Porque son 5 estrellas Y otros Porque bueno Les han querido meter Un poquito más de trabajo El trailer de Kolei Me ha comprado muchísimo Por la música Y ha tenido Ojo Sus buenas Transiciones Allí Con escenas Un poquito más trabajadas Fuera de lo que es El gameplay Del personaje Así que yo creo Que la voy a colocar Y lo siento Por el resto De personajes Pero lo voy a colocar Aquí Sí Mátenme Quien quiera matarme En los comentarios Pero como siempre Los invito a colocar En los comentarios También Obviamente Cómo colocarían Cómo armarían La tier list Y demás Sin ningún problema Yo los leo O al menos Díganme Los personajes Que vamos viendo El día de hoy En qué posicionamiento Los colocarían Dentro de esta tier list Y yo encantado De leerlos Y ver sus opiniones Así que nada Dicho esto Vamos con el siguiente personaje Y entramos Ahora sí En terreno De personajes Cinco estrellas Con El furrito sumeriano Favorito de muchos Y ese es Tignari Vamos a darle El recolector de hongos No coman hongos Al menos no de los Que probó Ducen ese tipo De efectos Que buena Transición ¿No le metieron ahí? Con el jueguito del De levantar la bombita Así como si fuera Una pelota de fútbol Muy bueno Y la música Super de chill Selvática ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y que no se note que es personaje de 5 estrellas, ¿no? El presupuesto que está teniendo su trailer. Para la animación. Es uno muy buen orden. Es muy bonita la música. La verdad. Es un buen orden. y efectivamente anduvo testeando los hongos y bien, trailer demo de Tignari muy bonito el trailer del furrito vamos a la tier list a colocarlo adecuadamente y bien, el trailer demo de Tignari yo creo que lo vamos a colocar en una posición bastante alta obviamente porque es un trailer de 5 estrellas y ha tenido muchísimo más trabajo en especial creo yo recalcando lo mismo que recalqué con Kolei que es que ha sido el primer personaje en este caso de 5 estrellas que ha venido de Sumeru, por lo cual un buen posicionamiento para su trailer yo creo que va a ser por delante del de Shenhe ha estado muy bueno a pesar de que me gustan más los trailers que tienen una música más potente tirando para escenas de combate super agresivas y demás el de Tignari ha tenido una música super de chill y me ha gustado un montonazo me ha gustado muchísimo por lo cual lo vamos a colocar ahí y vamos a movernos ahora con el siguiente personaje del día de hoy ah, y no olviden comentar también si quieren de los personajes que vimos hoy cuál es su favorito o cuál esperan que veamos próximamente en futuros videos suscríbanse para no perderse esos futuros videos porque vendrán más que buena onda y vamos con el trailer demo de un personaje que para muchos al menos en japonés tiene una de las voces más castrosas y molestas de todo el juego bueno, para muchos a mí me gusta al menos la voz no se me hace tan irritante al menos, claro, que la escuches durante 84 horas seguidas ahí sí pero, en lo personal a mí me gusta la voz así que vamos con el trailer demo de la señorita Dory que se venga ese musicote se hace cuatro estrellas pero la música de este trailer la voz de viejoven que tiene muy original y esa música que me recuerda a los típicos videojuegos correcto 10 de 10 gracias ya que el toque árabe-egipcio como quieran decirlo ¡MORI! Muy buen trailer demo Ya solo por el pedazo de música Que tiene el trailer demo Es increíble Animaciones, visuales Ha tenido sus pequeños trabajitos por aquí y por allá No ha estado tan mal Pero es que la música Es una joyita en toda regla Vamos a colocarlo en la tier list ahora mismo Y nuevamente Como pasó con Cole y como pasó con Cookie Lo lamento Vientos, lo lamento Kokomi Pero la señorita Doris va a tener un puesto Por aquí, no sé en qué posición específicamente Colocarla, estoy muy en duda Entre estas tres, bueno entre estas dos mejor dicho ¿Dónde la coloco? ¿Delante? ¿Detrás? ¿Al medio? Yo creo que por Muy poquitito, imagínense que es un puntito de diferencia Simplemente Vamos a colocarlo delante del de Cookie Sí, bueno, delante del de Cookie Lo vamos a colocar ahí al trailer de Doris Porque la música que tiene Le suma puntos de acá a la china Muy buena la música Me gustó muchísimo Así que nada Ahora sí Siguiente personaje del día de hoy Y sí, sé que muchos se estaban preocupando Porque no aparecía ninguno Nesame en este video Que se iban a ir sin su dosis de antojo diaria del Genshin Pero Esa espera Ha acabado gente Porque tenemos Trailer Demo De la señorita Candace Y ya saben cómo es ese trailer demo Esto se pone caliente No digo más Y vamos a darle al play Es que ya con el mero inicio Vamos a deleitarnos Patas No se puede negar que tiene Su estilo seductor Y la música buena Una joyita Es que Sumeru Ha traído cada temazo Y este no es menos ¿Es así? No se puede negar Dios, qué bueno que está La música No hay sus transiciones Buen detalle Temazo He de decir que la voz en inglés Creo que es un poquito incluso más seductora Que esta en japonés Pero es que En sí el trailer Una maravilla Muy bueno Vamos a la tier list Y bueno Sorprendido me hallo Porque estamos Con una racha en este video De trailer demo De personajes de cuatro estrellas Con un nivel Muy 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 bueno Literal Candace También Ya tengo pensado A dónde colocarla Y es que se va de lleno A este tier De aquí arribita De los más altos Junto con los otros Personajes De cuatro estrellas Que hemos tenido en este video Hoy Los cuales han tenido Unos trailers demo Increíbles Muy pero que muy buenos Para hacer de cuatro estrellas La verdad Y Candace Señorita querida Que ha venido a seducirnos A todos con ese trailer demo Y su música En especial la música Porque no podemos negar Que tuvo ese toque seductor Y me encanta Vamos a colocarla Aquí mismo Delante de Doris ¿Qué dirán? ¿Por qué delante de Doris? Porque sí Me gustó un poco más El toque que tuvo Muy original La verdad Y ver trailers De Genshin Impact Que toquen Un estilo así Más sensualón Vamos a decir Es raro de ver No sé Ustedes qué opinan Déjenlo en los comentarios Como siempre digo Vamos ahora sí Con el siguiente trailer demo Que nos atañe El día de hoy Y volvemos nuevamente Al campo De los cinco estrellas Trailer demo De Papu Sino Vamos a darle El señor de los chistes malos Y como no El presupuesto En aumento Para el trailer O ese efecto del ojo Detrás moviéndose Me encanta Super detectivesca La música un poco Aparte del toque egipcio Obvio Es el estilo Que me da a mí A pensar Que le han querido Dar Y un poquito Oscuro Tipo Batman ¿Me recuerda? También Que buenas las transiciones Que le están metiendo Dios Endesa Potente final Pero... ...yogas... 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 Qumos del verano... Y yo creo que voy a hablar jugar. Si bien el trailer demo visualmente ha sido un espectáculo musicalmente y esto creo que ya lo dije en su día, cuando salió su trailer demo y lo vimos por primera vez y es que... que musicalmente comparado con el de Candace... me gusta mas la musica de Candace magistracía ¿Qué? Ojo, no quiero decir que la música del trailer demo de Sinnoh sea mala, sino que el de Kandas me gustó un poco más, la verdad. Pero visualmente no podemos negar que ha sido un trabajo increíble por quienes hicieron el trailer demo de Sinnoh. Así que vamos a colocarlo en un posicionamiento que creo yo que le va a quedar muy bien y es por delante del trailer demo de Tignary. Y de paso lo colocamos al lado de su amigo de toda la vida. Estará feliz creo yo con este posicionamiento. Alto en la tier list y al lado del señorito Furrito Tignary, su mejor amigo. Así que bueno, gente, por aquí vamos a dejar el video, espero les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios cómo colocarían a los personajes que vimos el día de hoy ustedes dentro de esta tier list. Y nada, dicho esto, espero verlos en próximos videos porque mañana se viene la reacción al trailer completo de la 3.8 y todo lo que venga. Que quien sabe, se viene Fontaine. Se viene un adelanto aunque sea, yo ahí lo dejo. Así que nada, nos vemos gente y que tengan un increíble. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! Música Música Música